¿Entonces ya decidiste de qué disfrazarte? Él quiere disfrazarse de un tipo real que mató a nueve personas. ¿Ah, no harás eso? Es solo un disfraz. ¿Crees que sigue suelto? ¿Por qué estás obsesionado con este payaso? Nunca encontraron su cuerpo. ¿Y si decide volver aquí? No me preocuparía por eso. ¿Eres el chico de la tienda de disfraces? Señor, ¿qué estás haciendo? ¡No fui yo! Había sangre en su ropa y en sus manos cuando vino. Te lo digo, era él. Incluso tenía el punto negro en la nariz. Eres bastante raro, ¿sabes? Yo le creo. ¿Sobre qué? Algo horrible va a pasar. Sé cuándo Jonathan está mintiendo. Puedo oírlo por su voz. Algo está mal. Mira, diviértete. Estamos en un ambiente tranquilo. Hablando de sorpresas, niños, tenemos un invitado muy especial. Directo desde el condado de Miles, denle la bienvenida a Art el Payaso. ¡Aaah! 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 911 ¿Cuál es su emergencia?